Y... ¡Hola! Mi nombre es Zofurk y estoy eligiendo el personaje en este nuevo videojuego que traigo al canal. Estas son las diferentes clases que podéis elegir, si queréis leerlas pa' usar el vídeo. Yo voy a elegir Mercado Negro, me gusta ir a por todas, como siempre. ¡Saludos, superviviente! Vamos a ver qué nos dicen. El mundo ha experimentado una catástrofe medioambiental y ahora es extremadamente hostil. Ok... Yo ayudo a los novatos de nuestra facción a conseguir el conocimiento que les ayudará a sobrevivir. Obviamente no puedes depender solo de mis consejos. Aquí tienes algunos suministros como regalo de nuestra facción. El último novato que no consiguió completar el entrenamiento dejó esto tras su partida. Muy bien, pues no lo pillamos. Mientras te preparas para la batalla, puedes tomarte un momento para leer las notas de supervivientes o comunicarte con otros a través del chat. ¡Perfecto! Pues vamos a ir al combate, ¿no? Que es todo lo que queremos. En el tutorial, ok... Vale, lo que vamos a hacer parece ser que es como una batalla multijugador ya de inicio para ver cómo va el panorama, ¿no? Así que vamos a empezar. Lucha-muerte en equipo. Puente de colonia se llama el mapa. Vale, tenemos una metralleta como vemos. Tenemos la bendición del principiante que la verdad es que no sé lo que es. Y luego tenemos dos clases más que podemos elegir, que es la del francotirador y la escopeta. Vamos allá, vamos a ponernos las pilas, vamos a por todas. Empezamos con entusiasmo de este nuevo videojuego. Free to play, que lo podéis descargar gratuitamente en Steam o en su página web. Y tenemos la primera baja y la primera sangre en la partida. Y como ya os digo, esta es la primera partida. Me acabo de crear el personaje sin trampa ni cartón. Así soy yo. Vamos a ver qué tal se nos da este videojuego. Ok, segunda baja que tenemos. Más 15 por cada baja, ¿qué hacemos? Aún, como digo, al ser la primera partida no sé muy bien cómo va el juego y demás. Así que iremos descubriéndolo poquito a poquito. Otro que mato, sin problemas. Y ese también, racha de bajas. Disparo a la cabeza como me gusta dar tiros en la cabeza. La verdad es que se me da bien, digamos. Vamos por aquí, vamos a inspeccionar un poquito el mapa. A ver por dónde suelen salir, dónde está el respawn de los enemigos. Muy importante, no me sé ningún mapa. Así que tengo que saber por dónde más o menos salen para no meterme dentro de su spawn. Y saber también más o menos por dónde van a salir. Y a partir de qué momento puedo dispararlos. Porque no sé si realmente en este tipo de juego, como en la mayoría que hay. Existe el modo de que cuando acabas de salir del spawn no los puedes disparar. Mira, ahí tenemos a un personaje. Vamos a acercarnos para obtener mejor tiro. Y lo reventamos. Cómo no disparo a la cabeza nuevamente. Cómo me gusta matar de la cabeza. Y encima nos llevamos más 5 puntos más. Es decir, nos llevamos 20 puntos por realizar esa baja. Estamos que lo reventamos. Acaba de empezar la partida y es mi primera partida jugando a este videojuego. Me está gustando bastante. Otra baja que conseguimos. Además con un rescate porque iba a matar a un compañero y le hemos salvado la vida. Y madre mía, qué juegazo este de Surbarium. Me está gustando de lo lindo. Y es porque no paro de matar, claramente. Otro que matamos ahí con disparo a la cabeza. Es muy importante que apuntéis a la cabeza porque si no, no le baja tanta vida como de normal. Así que, como siempre. Y en todos los juegos apuntar a la cabeza. Otra baja que nos llevamos. Disparo a la cabeza nuevamente. 20 puntitos. Y bueno, como veis. Básicamente lo que tenemos. Vaya. Ahí sí que se nos ha ido. 7-1. No está nada mal para ser la primera partida. Y vamos a ver cómo... Cómo sigue esto. Eh... Como estaba diciendo. Ahí tenemos la lista de todos los jugadores contra los que estamos jugando. Y lo que tenemos que conseguir parece ser en este mapa. El mapa correcto es que la barrita de arriba nuestra vaya bajando mucho más que la del enemigo. ¿No? Para eso lo que tenemos que hacer es matar y matar y matar. Vale, perfecto. Nos cargamos a este. Oye, ¿esto no te cura? Creía que te curaba. Madre mía, me he quedado sin vida, eh. Esto no te cura, ¿no? Esto te mata. Me acabo de dar cuenta de que te mata eso. Vale, ¿ves? Pues vamos a ir descubriendo cositas. Acabo de tener una muerte muy tonta, la verdad. Parece ser que esto, el tipo de artefactos, lo que hacen es que te va bajando la vida. Eh... Como habréis podido comprobar, tengo las armaduras del principio, así que... Armadura tengo... Mmm... Por no decir poca... Eh... Casi ninguna. Nos cargamos a este sin problema con ese disparo a la cabeza. Y ya sabemos que no tenemos que acercarnos a esos artefactos. Que si pasamos por ellos, no nos tenemos que mantener mucho tiempo. Creía que curaban, pero no. Eso son, parece ser, que de los enemigos y lo que hacen es matarnos y bajarnos nuestra vida, ¿no? Vale, aquí tenemos a otro señor que se va a su respawn. Porque lo acabamos matando con disparo a la cabeza nuevamente. Como me gusta, como me gusta apuntar a la cabeza. De momento... No, no está nada mal como está esto. Y en verdad me gusta bastante. Ahí morimos de nuevo porque ya teníamos poquita vida y nos ha venido por detrás sin saberlo. Pero bueno. Poco a poco vamos consiguiendo lo que queremos que es sacar una buena partida. Ahora se nos está yendo un poco de las manos. Pero bueno. Es normal porque es la primera partida. Y aún no se sabe muy bien como... Como iniciarnos, ¿no? Ahí obtenemos la baja esta vez sin cabeza. No le hemos apuntado a la cabeza. Nos ha apuntado a la espalda. Y esto hay que alejarse de él, ¿eh? ¿Lo veis? Que nos va bajando vida. Conforme vamos... Eh... Digamos, nos quedamos sin que obtener disparos de los enemigos. Solamente obtenemos mayor vida. Como estáis viendo, se regenera la vida. Vale. Parece ser que ese es el spawn. Fijaros la racha de bajas que acabo de hacer. Parece ser que está aquí el spawn. Ahí va, ahí va, ahí va. Eh... Pa' tu casa y pa' tu casa. Venga, racha de bajas nuevamente. Me gusta, me gusta, me gusta mucho. Vale, vamos a ver qué es. No, espero un poco la vida. Matamos a este, matamos a... Uh, uh, uh. Mucha gente hay aquí en el spawn. Así que me voy a pirar. Ah... No me ha dado tiempo a irme. Me la ha jugado demasiado. Demasiado me la ha jugado. 21-4 que vamos. No está nada mal para hacer la primera partida. Y esperemos que continuemos así. Vamos a ver. Seguimos hacia adelante. Vale, perfecto. No leo más. Ok, este que hacía por aquí. Me lo voy a cargar. Vamos, compañero. Sal de ahí. No sale, pues voy yo. Venga, hasta luego. Ahí está. Fuera. Pa' tu casa. Los que habéis jugado a este juego podéis ir comentándome consejos o cosas que sepáis. Y yo aún no sepa. Para así, poquito a poquito, pues ir aprendiendo, ¿no? Sobre la marcha. Yo también os iré diciendo, perdón, consejos y demás que vaya encontrando yo en el juego. Vale, de momento estoy haciendo bastante escabechina. Y me cargo a otro. Ojo con este. Que también me lo cargo. Avanzamos. Importante cuando recargamos no correr porque no acaba de recargar el arma. Así que nos cargamos a este. Y había otro aquí que se ha escondido. Ahí está, ahí está. Lo veo. Vale, vale. Ahora. Ahí está. Nos lo cargamos. Oh, 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 oh. Nos están dando. Vamos a escondernos aquí. Vale. Ahora sí. Ahora ya no me dabas tanto, ¿eh, compañero? Vale, perfecto. Miramos por aquí a ver si sale alguno. Ya sabemos que el spawn está aquí. Así que en este sitio. Perfecto. Cambio de arma porque me he quedado ya sin palas. Ok. Hay una cosa en este juego que aún no sé. Y es que creo que no se pueden coger armas de los otros jugadores. Ni tampoco se puede tener más munición. Es decir, si vosotros sabéis cómo conseguir coger armas o obtener más munición. Dejádmelo en los comentarios porque en este caso, fijaros, tengo cero de matar. Lógicamente no tenía armas en la principal. Tengo cero balas. Y claro, cuando matas a tanta gente necesitas más balas. Entonces me gustaría saber si puedo obtener un arma de otro enemigo. O bien puedo conseguir balas de alguna manera cuando ya se me hayan acabado. Si lo sabéis, dejarlo en los comentarios. Si no, pues intentaré averiguarlo yo. Aquí tenemos a otro personaje y otro más que... Oh. Ostras, qué bien lo ha hecho ese señor, ¿eh? Lo ha hecho muy bien, la verdad. Bueno, no pasa nada. Continuamos hacia adelante. Y vamos a ver si conseguimos lo que queremos. Que es básicamente una buena partida. Primera partida del videojuego. Esperemos que salga como yo espero. Porque me está gustando bastante. Y creo que... Que vamos. Que lo estoy haciendo bastante, bastante bien para ser mi primera partida. No sé cómo lo veréis vosotros. Espero que también como yo. Continuamos hacia adelante. Aquí tenemos a uno que lo matamos sin... ¡Oh! Pues no. Me ha matado él. Vaya. Bueno, no pasa nada. Es normal que no podamos matar a todos, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La partida está prácticamente ya terminando. Aún queda un poquillo. Pero básicamente vamos ganando por bastantes muertes. Así que... Aquí tenemos a uno. Y a seguirle. Ha visto su compañero. Nos cargamos a este primero. Y ahora vamos a por su compañero que no se lo espera. El lío que le estamos haciendo por detrás ahí no se lo esperaba para nada. Estaba claro. Seguimos hacia adelante. Cuidado con esta cosita que nos baja la vida. Ya lo sabemos. Ya no nos va a volver a pasar. Matamos a este sin problemas. Tiro a la cabeza. Siempre intentar el tiro a la cabeza. Y sobre todo en este juego que parece ser bastante más sencillo que en otros juegos. Matamos a este también. Tiro en la cabeza. Y a este lo intentamos matar. Me está costando bastante. Nos ocultamos. Recargamos. Y ahora le damos caña. Otro más. Esa. Esa rachita. Ahí. Además nos vengamos porque era el que antes nos había matado. Y ese sí que nos hace. 41. 41 bajas que llevamos ya. 41. Que nos vienen genial para ganar esta partida. Y vamos. Yo creo que ya está llegando a su fin. Aunque aún quedan bastantes bajas por hacer. Pero si continuamos con esta racha y seguimos haciendo este tipo de rachas. Espero conseguirlo fácilmente. Vamos por aquí. Aquí tenemos a uno. Vale. Ahí ya está. Lo he matado con la última bala. Señores. Ahí otro que nos hacemos. Fijaros que cuando no mato en la cabeza. No sé que esté muy cerca. Cuesta bastante matar a los enemigos. La verdad se ha dicho. Y supongo que conforme vaya avanzando. Y se pongan ya armaduras. Se mejoren las armas y demás. Aún será mucho más difícil. Seguimos esa baja también. Seguimos avanzando. A ver si vemos a los enemigos. De este compañero. Si vemos por las escaleras. Vamos a hacer todo el lío como antes. A través del spawn. Sabemos que salen por aquí. Ahí está. Fijaros eh. Muy importante también apuntar con la mirilla. Porque si no las balas se van a donde quieren. Y apenas les quitamos vida. Sacamos la pipa. Ahí está para poder matarlo. Porque teníamos que recargar. Y tarda bastante este arma en recargar. Supongo que a medida que vayamos ascendiendo. En el juego niveles y demás. A raíz de las habilidades. A raíz de mejorar el arma y demás. Pues será más fácil el recargarla más rápido. ¿No? Pero bueno. Ya lo iremos viendo. Que vayamos. Ahí están. Dos bajas más. Que vayamos avanzando. Os iré también comentando consejos y trucos. Si os mola este videojuego. Como siempre. Tienes que apoyarlo para que siga subiéndolo. Y espero que os esté gustando esta pedazo partida. Que me estoy sacando. Primera partida del juego. ¿Eh? Que no es una tontería. Tenemos a otro por aquí. Que si quiere morir. Pues morirá. Si no pues. Nos matamos a este que no sabía de nada. Y nos quedamos sin balas otra vez. Es que estoy harto de que me pase eso. Por favor. Dejadme en los comentarios si sabéis cómo evitarlo. 51 bajas que llevamos ya. Vamos con un score bastante, bastante positivo. Y poquito queda ya. 21 bajas exactamente al equipo contrario. Tenemos que hacer 20 ahora mismo. Para poder ganar esta partida. 19 quedan. 17 ahora. 16. Y a este nos lo cargamos nosotros. 15. La partida ya está a punto de acabar. Esperemos que nos hagamos otras rachitas de bajas. Como las que nos hemos hecho. Aquí tenemos a uno. Vamos a por él. Venga compañero. Que no te veo. Me hemos dado a este. Nos ha bajado el tío. Nos quería hacer todo el lío. Pero no. Tiro en la cabeza y hasta luego. 13 bajas que quedan para finalizar la partida. 12. 11. 10. Seguimos avanzando. Mis compañeros lo están haciendo muy bien. Yo estoy aquí recuperándome un poco la vida. Porque si salgo con esta vida lo más lógico es que me maten. Vale. Ya podemos salir un poquillo. A ver. A ver. ¿Qué hay por aquí? ¿Hay alguien? Sí. Ahí tenemos a alguien. Vaya. Entre el artefacto que me quita vida. Y él. Que lleva un francotirador. Me ha hecho como nada. 10 bajas. Siguen quedando. Seguimos. Vamos hacia el respawn del enemigo que es lo suyo. Finalizando ya la partida. Pasamos de ir por el artefacto que nos baja la vida. Es importante saber el tema de los artefactos. Hay un personaje que lo que hace es evitar los artefactos. Si no me equivoco es artificiero o algo así. Y lo que hace es que los quita. Yo en este caso me he cogido el de mercado negro. Que no hace eso. Sino que es en plan asalto a lo bestia. Y pusear línea. A tope. Corre mucho más que los otros y demás. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Que se acaban de cargar un compañero mío. Aquí está el mamoncete que se lo ha cargado. Y a este no lo vamos a hacer también. Con la pipa. Que estaba recargando. Hombre. Y una baja. Es lo que queda para acabar la partida. Vamos a ver si la conseguimos nosotros. Exactamente la conseguimos nosotros. Y finalizamos la partida con esa última muerte. Conseguimos la victoria. Espero que os haya gustado. Como siempre digo. Ahí vamos a ascender ya de nivel supongo. Que saldrá. Y bueno. Pues nada. Ha sido un placer. Recibimos una recompensa. Espero que os haya gustado. Si es así apoyarlo para que traiga más. Y ahí veis que hemos alcanzado el primer nivel. El nivel 1. Y aquí parece ser que tenemos las habilidades. Conocimiento del bosque. Preparación física. Armas de fuego. Pues esto será vernoslas. Y seleccionar la que más nos guste. Yo supongo que seleccionaré armas de fuego. De momento. Y iré subiendo esas. Así que nada. Espero que os haya gustado. Un placer como siempre digo. Chao.